Mi experiencia con la Mid Legend 125, se podría decir que ha sido amor a primera vista, pero después de todo lo vivido con ella, y ya lo veréis a lo largo de este vídeo, podría decir que es amor, aventura y disfrute. Vamos a ver los tres puntos más importantes que nos puede ofrecer esta moto. ¡Jeje! ¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí, y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco, vamos a hablar sobre todo de motos custom. Amigo bikers, tenía muchísimas ganas de traer este vídeo, sí, sí, este mismo vídeo. Ya habéis visto un poquito esta pedazo de café racer en Valencia, pero hoy os la traigo en detalle. Quiero contaros todas mis experiencias con ella, tanto en Valencia como en Madrid, porque sí amigo bikers, ya la tenemos en nuestras manos, y se vienen cosas muy chulas, junto a la Mid Legend 125. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe, que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like, y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Ahora sí bikers, dentro vídeo. Amigo bikers, por si no conocías esta moto, te la resumo un poco por encima. Se trata de una moto clásica al estilo café racer, que tiene 125 centímetros cúbicos y 10,2 caballos. Una moto con unos toques y unos detalles increíbles, que a mí personalmente, ya os digo, me han dejado enamorados. Ahora vamos a lo que todos os estabais preguntando, al igual que yo, antes de coger la moto. ¿Qué tal será la posición de conducción? Es una café racer que vas muy adelantado, será cómoda. Vamos a responder todas estas preguntas. ¿Y qué tal fue mi primer contacto con la moto? Yo recuerdo que llegué al concesionario, que aprovecho para mandar un fuerte saludo a Moto2000 Valencia, que me han tratado genial, y me dejaron la moto. Tenéis que tener en cuenta que estaba en una ciudad que no conocía, con una moto que no conocía. La adrenalina estaba un poco por los aires, tengo que seros sinceros. La verdad es que no sabía cómo iba la moto, no sabía la posición de conducción, y ni siquiera sabía si iba a ser una moto cómoda. Tenéis que pensar que cogí la moto y tuve que hacerme un trayecto de unos 35 kilómetros más o menos para llegar a donde tenía el hotel. Me subí a la moto y empecé a callejear por Valencia. Para mi sorpresa, esa posición de conducción era perfecta. No me podía creer que fuera una moto tan cómoda, teniendo en cuenta que vas muy adelantado. Es una posición en la cual tu cuerpo tiene que ir bastante inclinado hacia adelante, pero sorprendentemente es una posición súper cómoda. Además, no sé si me pasa solo a mí, y si tienes este tipo de Cafe Racer, o tienes la Mid Legend, por favor déjame en los comentarios si a ti también te pasa. Pero es una posición de conducción adictiva. No sé por qué, amigo bikers, pero es tan fácil manejar esta máquina, que de verdad que siempre que me subo, no quiero bajarme. Os voy a contar un pequeño secreto, y es que hoy, al coger la moto, hasta llegar a casa, en vez de irme por el camino más rápido, estuve dando un par de vueltas con ella. Porque de verdad que cuesta mucho bajarse. Es una moto que tiene una posición de conducción cómoda. Vas muy bien en ella, y encima es una máquina muy, pero que muy manejable. Estas tres cosas hacen que te subas encima y no te quieras bajar de ella, por si te lo habías preguntado. Despejo ya todas las dudas. Esta moto es muy, pero que muy cómoda. Vamos a meternos un poco en materia, y sé que a muchos de vosotros os interesa qué tal tira la moto, cómo va la velocidad, cómo va la potencia. Así que, vamos a hablar un poquito de esto, y vamos a aclarar también algún que otro punto que me ha sucedido, tanto en Valencia, como por aquí por Madrid. Antes de meternos al lío, amigo bikers, tenemos que entender que es una moto de 125 centímetros cúbicos, con 10,2 caballos. Por tanto, tiene sus limitaciones. Os voy a contar mi experiencia en Valencia, ya que solo fui por autovía, y mi experiencia en Madrid por carreteras secundarias. En Valencia, me tocó chuparme todas las autovías de Valencia para llegar, desde el centro hasta el circuito de Cheste. Fui a mis 80, 90 kilómetros por hora, sin ningún tipo de problema. Si tienes una 125, da igual la marca, da igual el modelo, da igual todo. Siempre que pilles autovía, va a ser bastante peligroso. Daros cuenta que es una moto que vamos muy forzados a unos 90 kilómetros por hora. Si pasa cualquier cosa, no vas a poder dar un acelerón y escapar. Por lo tanto, recomiendo siempre, a menos que no se pueda, ir por carreteras secundarias. Esta moto, aquí en Madrid, la he metido por carreteras secundarias y por ciudad, y me ha dado un rendimiento excepcional. La verdad es que estoy muy contento con esta moto, porque al tener una manejibilidad tan buena, es una moto que tiene una conducción bastante suave, hace que vaya todo muy fluido. Ir a 80, 90 kilómetros por hora por una carretera secundaria, me ha dado una diversión y una gozada que no os lo podéis ni creer. Así que, sabiendo esto, es una moto de 125 centímetros cúbicos, con sus limitaciones, pero es una moto que os va a dar unas prestaciones que de sobra van a llenar todas vuestras expectativas. Ahora, amigos bikers, vamos con el tercer punto que a mí más me ha llenado, más me ha gustado y más me sorprende cada vez que veo esta moto. No os voy a mentir, pero cada vez que la veo, me giro dos o tres veces para volverla a ver. Es una moto muy, pero que muy bonita. Amigos bikers, tenemos ante nosotros una Café Racer, que de verdad que tiene muchísimo, pero muchísimo que darnos. Es una moto preciosa, con un estilo retro increíble, y si te molan las motos clásicas, esta es la tuya, amigo biker. Ya sabéis que últimamente estoy un poco loco con el tema Café Racer, y cada vez hay más motos que me gustan. Pues no sé por qué, pero esta moto lo tiene todo. Hay muchísimos detalles de ella que de verdad que a mí me hacen explotar la cabeza con lo bonita que es. Sigue una línea súper clásica y una línea súper vintage. Además, a mí personalmente me encanta este modelo verde militar. También la tenéis en un modelo negro y en un modelo azul metalizado. Por favor, déjame en los comentarios cuál de todas te gusta más a ti. A mí personalmente, este modelo que tengo, me encanta. No os olvidéis, amigo bikers, que vamos a hacer varios vídeos de esta moto, y la vamos a enseñar en profundidad. Así que por favor, estaros muy atentos al canal, porque saldrán vídeos con muchísimos detalles. Si tenéis cualquier duda, por favor no dudéis en dejármela en los comentarios, que os la responderé encantado. Y bueno, amigo bikers, lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más, y espero que os haya gustado. Si estás buscando una moto de 125 y te gusta el rollo café racer, el rollo retro, aquí tienes tu mejor opción. Yo la verdad es que estoy encantadísimo con ella, y tengo muchísimas ganas de probarla cada vez más y más. Ya os digo que estoy súper adicto a conducir esta máquina. Amigo bikers, espero que os haya gustado y os haya sacado también alguna que otra duda que pudierais tener sobre esta moto. Estas son las tres razones por las que yo seguramente me compraría esta moto. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe, que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like. Y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, amigos bikers. Saludos, amigos.